Te invito compañía a desayunar, nunca se fue quitar Tiene un cerdero sabroso, chorizo y cochino Un asado negro, un típico de tapeno Arepas, calias y calazas, hay de queso y de chicharrón El maíz pilao, el pueblo de leña, ni mergulare Le dan el sabor sabrosito y abre el apetito Plátano, oh, con gallina, plátano, con techo Dame otro guarapato, compay, y lo aplato todo Te come barato, en la posta, te come, Joaquina Se respira el criollo y es agradable tu acontecer Te cortan un taraje, compay, en un santiame Ya que te llega, me cuesta comer Y se servó en mi queso muy fresco pa' saborear Después de eso, trago a la pinta pa' bien sentar No perdamos tiempo, compay, hay que conferir La coma, Joaquina, pinta me freiré Te invito a contar y a desayunar, no canse, Joaquina Y en un ternero, sabroso, chorizo y cochino Un asado negro, con un poco de papelón Jarepas calientitas, las de y de queso y de chicharrón El maíz pilao y el pelo derecha, ni mergulare Le dan el sabor sabrosito y abre el apetito Plátano, oh, oh, oh something, las de y de queso y lo vas a ser no contento Dame otro guarapazo, compay, y papaloso Te come barato, te la posta, te come, Joaquina Se respira el criollo y es agradable tu acontecer Te cortan un taraje, compay, en un santiame Ya que te llega, me cuesta comer Es de ser bueno y que está muy fresco pa' saborear Después de esto para guarafita vamos a bien tempar No perdamos tiempo papá, hay que convenir La coma es guaquina, si sabe freír